Gracias. 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 Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Recordando un poco lo que hemos venido trabajando ya la clase pasada, a ver qué me podría manifestar, qué tema hemos desarrollado, qué es lo que hemos aprendido. A ver, chicos, tú me podría manifestar qué es lo que hemos trabajado. ¿Qué tema hemos desarrollado? A ver, Danay, Miguel, Magdalena, Geo Zafat, Soledad. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días con todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quién recuerda? A ver, Magdalena, ¿me escuchas? Sí, profesora. Magdalena, a ver, ¿qué recuerdas de la clase pasada? Sobre el clasicismo. Sobre el clasicismo. Lo que nos hizo, creo, ver un video, también nos hizo ver. Ya. Pero veremos sobre el clasicismo. Sí. De ahí nos hizo ver un video casi a todos. ¿De qué trataba el video? De un video donde creo lo que hacen, este, amor, este. Se conocían en cualquier cosa, por amor, o sea, que... A ver, ¿habremos hablado sobre el clasicismo? ¿Cómo? Profesora, el tema anterior que hemos hablado es del neoplazicismo, Y el video que usted nos enseñó era acerca de dos parejas, donde una de sus parejas era una persona que, como una persona caprichosa, que quería todo. Pero su amado siempre no quería robar, porque su amada robó un objeto que ella quería, pero su pareja lo hizo por complacerla. Y dentro de ese video nos hablaba acerca de su expresión, de su sentimiento hacia ella. Aunque él no lo quería hacer, pero lo hizo. Pero dentro de eso va bastante la expresión de su sentimiento, el amor que tenía hacia ella. Muy bien, pero se están confundiendo en cuanto a la corriente literaria. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hemos desarrollado no es el neoclasicismo. Muy bien, Javier, si no es el romanticismo, ¿ya? Nosotros hemos trabajado lo que es el romanticismo, ¿ya? Ahora, ¿qué características recuerdan del romanticismo? ¿A qué llamamos o por qué lo denominamos de esa forma? ¿Eh? 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 A ver, Magdalena, ¿levantaste la mano? Eh, el romanticismo, pero ahora te voy a decir acerca del amor. El amor, exacto. Por eso es la obra que yo les he presentado, ¿cierto? Sobre el romanticismo, que es la famosa ajorca de oro, ¿ya? La ajorca de oro es uno de los textos que representa el romanticismo por el mismo hecho de que dentro de esta historia se narra el poder del amor, ¿no? Que al inicio, si bien es cierto, Pedro, de forma racional, decido o tiene la voluntad de decir, no, yo no quiero hacer esto, ¿cierto? Pero se deja llevar por los sentimientos que siente por María, ¿no? Y por verla desesperada y con un llanto inconsolado, ¿cierto? Entonces, por ello, él decide arrancarle la ajorca de oro de la Virgen de la Catedral, ¿cierto? El cual, con miedo y temor, él desarrolla ello, ¿cierto? Pero que al final sí tiene diversas consecuencias, ¿no? Tiene un sentimiento de culpa el cual lo va a llevar a él a enloquecer, ¿cierto? Entonces, en base a ello, sí, se desarrolla la historia, ¿no? Debido a los sentimientos, ¿no? Por eso es que dentro de las características de la literatura romántica, se desarrolla un pensamiento subjetivista, ¿no? Un pensamiento subjetivista en el que aquí el ser humano es más importante para él, ¿sí? El amor, ¿no? El amor que siente por una persona. ¿Sí? Entonces, de esa forma se desarrolla el romanificacionista. ¿Verdad? Ahora sí la corta, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en base a ello, sí, sí tenemos a un movimiento literario donde se va a basar en el sentimiento, en el amor, ¿cierto? Vamos a tener a un movimiento que es todo lo contrario a él, ¿cierto? Que va a ser el realismo, ¿ya? El realismo, como su nombre mismo nos indica, va a ser un movimiento que va a resaltar mucho lo real, lo objetivo de la sociedad a la cual va a pertenecer, ¿ya? De esa forma se va a desarrollar, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué características posee este movimiento literario y qué textos nosotros vamos a encontrar. A ver, vamos a ver. Cuando nosotros nos ubicamos en un contexto histórico, ¿sí? Vamos a decir que el movimiento literario del realismo va a surgir, ¿sí? En la segunda mitad del siglo XIX, ¿ya? Porque en la primera mitad surge el romántisis, ¿sí? Aquí es un pensamiento, mejor dicho, un avance científico, filosófico, donde van a aparecer nuevas formas de visualizar a la sociedad, ¿sí? Aquí vamos a ver el positivismo de Comte, el evolucionismo de Darwin, el experimentalismo de Mende, el materialismo dialéctico de Marx. Aquí van a aparecer nuevas filosofías o se va a desarrollar mucho más, ¿no? Van a surgir ideologías que van a revolucionar a la sociedad a la cual ellos estaban, supuestamente, ¿no? El socialismo, el anarquismo, forma parte de ello, ¿no? Como era la sociedad y la política de esta época, vamos a estar sujetos a la burguesía, ¿no? La burguesía va a ser la forma de gobierno de esta sociedad, ¿no? Va a ser bastante conservadora y progresista, ¿no? Donde vamos a tener diversas tensiones o enfrentamientos entre la burguesía y el proletario, ¿no? Vamos a tener gobiernos absolutistas muy conservadores en el que tenían el afán de no mostrar a la sociedad tal cual era, ¿no? No mostraban cómo era esta sociedad, ¿no? Es por ello que va a surgir la primera Internacional de Trabajadores, ¿no? En el año 1864 y las diversas revoluciones burguesas, ¿no? Que surgen en 1789, 1820, 1830, ¿no? Y 1848. Entonces, debido a la explotación del proletariado de esta sociedad, vamos, van a surgir diversos de enfrentamientos, ¿no? Que van a formar parte de la sociedad, sí, pero de una forma particular, ¿no? De una forma en la cual la sociedad no va a estar sujeto a lo que el gobierno deseaba hacer con ellos, ¿no? Entonces, aquí muchas ideologías que forman parte de esta sociedad van a revolucionar la época, ¿no? Y se van a ser conocidos por ellos. Sí, entonces, cuando nos hablan del realismo, nosotros contextualizándolo, vamos a decir que surge en la segunda mitad del siglo, ¿qué siglo, chicos? Mis, en el siglo XIX. Del siglo XIX, exacto, ¿ya? Surge en esta época. Sí, el cual va a ser muy significativo durante esta sociedad, ¿ya? Muy bien, siglo XIX. Ahora, ¿qué antecedentes va a tener este movimiento literario? O sea, ¿qué quiere decir antecedentes? ¿Bajo qué criterios se va a ir formando el romanticismo, ¿no? El primero de todo surge en base al folletín, ¿sí? Al folletín, a la picaresca, el costumbrismo, y la fotografía van a ser entes fundamentales dentro de esta sociedad, ¿no? Para que se pueda desarrollar esta forma de ideología, ¿no? Ya van a tener estos antecedentes como símbolo de avance ya, ¿no? Para que se muestre la sociedad, ¿no? Ahora, ¿cómo era la literatura en esta sociedad? En esta época, la literatura va a estar basada en diversos, o va a estar basado en diversas investigaciones de la sociedad, ¿ya? Diversas investigaciones, donde, ¿sí? El avance científico y tecnológico de esta época va a ser muy significativo, ¿no? El avance, la evolución de lo científico, ¿sí? Va a tener mucha significación, ¿sí? Porque se va a desarrollar, ¿sí? Una forma de visualización de la sociedad, ¿no? Ya no es de que el hombre de esta época se vaya a quedar con lo que conocía, sino va a buscar un avance, una mejora de la sociedad, ¿no? Es por ello que el cientificismo va a marcar mucho la sociedad de esta época, ¿no? Donde la observación va a tratar o va a pretender ser la fiel transcripción de la realidad, ¿no? Transcribir dentro de la sociedad tal cual era, ¿no? Entonces, la observación va a tratar ello, ¿no? De transcribir tal cual es la sociedad, ¿no? Cómo se comportaba, cómo era el gobierno. Entonces, se va a transmitir de esa forma, ¿no? Basado en la explicación y en la experimentación, ¿no? Ellos van a justificar esta forma de pensamiento, ¿no? Que vayan a desarrollarlo de forma que, ¿no? Que van a mostrarlo basándose en explicaciones en la ciencia, ¿no? De esta época. ¿Sí? ¿Me dejan entender? Sí, profesora. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? Sí, profesora. Sí. ¿Sí? 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 Muy bien. Entonces, esta, esta literatura, esta época va a ser muy significativa porque va a mostrar ya el avance de la sociedad, ¿no? Aquí va a haber una denuncia social, ¿sí? En cuanto a cómo se desarrolla la época, ¿no? Cómo es que se va a ir manifestando dentro de este grupo, ¿no? Entonces, la denuncia social va a ser en base a la sociedad, la explotación que sufriría el proletariado, ¿no? El existencialismo del ser humano versus la sociedad, ¿no? Aquí la preeminencia de la novela va a ser fundamental dentro de esta sociedad, ¿no? Y una sencillez fórmula en cuanto a la precisión y claridad de, ¿no? Una paulatina transformación en una novela psicológica, ¿no? Donde la psicología del ser humano va a estar muy marcada dentro de esta época, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, dentro del romanticismo hemos podido visualizar de que la psicología o el manejo, sí, de ello, marca mucho la época. Entonces, dentro del realismo va a ser mucho más, ¿no? Entonces, la psicología va a ser el interés por la conducta humana, ¿ya? Por cómo el ser humano se comporta dentro de esta ética, ¿sí? Cómo es que se va a ir transformando, ¿sí? Dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, ellos van a analizar a profundidad el, se podría decir, el alma del ser humano, ¿no? A ellos se refieren. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda? Muy bien. Entonces, la novela va a ser, ¿sí? El movimiento literario, o mejor dicho, el género literario que mayor realce dentro de esta sociedad va a tener. ¿No? La verosimilitud en cuanto a los argumentos que van a ir presentados. El protagonista se va a centrar en cuanto a la sociedad y a la mujer, ¿no? Y sus descripciones van a ser bastante exhaustivas, ¿no? Que quiere decir que al yo visualizar, por ejemplo, o tener frente a mí un centro literario que pertenezca al realismo va a ser muy significativa. ¿Por qué? Porque yo voy a poder describir, o mejor dicho, interpretar rápidamente al personaje que se me presenta, ¿no? Entonces, va a haber muchas descripciones dentro de ello. ¿Sí? Y una fiel reproducción de distintos registros. ¿Qué quiere decir fiel transcripción de, reproducción de distintos registros? Entonces, se va a basar en los idiomas que van a ir trabajándose dentro de esta época, ¿no? Entonces, no solamente se va a difundir en una lengua, sino en la lengua, ¿ya? Ahí yo sé. Bien, entonces, su novela va a ser un género literario bastante que va a resultar dentro de esta opción. ¿Sí? ¿Sí? ¡Ah! En ellos se va a basar, ¿ya? Y la difusión de las, de la novela, de las historias de este género va a ser en diferentes lenguas, ¿sí? En diferentes idiomas. Ahora, se va a desarrollar de esa misma forma nuevas técnicas narrativas, ¿ya? Donde vamos a estar frente a un narrador omnisciente, ¿no? Que va a estar una caracterización de los personajes donde va a estar sujeto a la lucha contra las normas, ¿no? Que eran impuestas por el gobierno, ¿no? Va a existir esta lucha contra esas normas del gobierno, ¿sí? A eso se va a referir. Bueno, chicos, ¿sí? El monólogo interior, ¿sí? El estilo indirecto libre de ironía, que quiere decir, se manifestaban o desarrollaban la idea tal cual vivía, ¿no? Estaba libre de ironía. Esa aparente objetividad, porque si bien es cierto, ¿sí? Se va a mostrar, ¿sí? A una sociedad de expresión libre, pero no de historia, ¿no? Sabemos muy bien que este movimiento va a ir desarrollándose después del romanticismo, en el cual en el romanticismo recordemos de que van a mostrar, ¿sí? A la sociedad, ¿sí? O usaban como estrategia a los textos románticos con la intención de manifestar su posición, ¿no? Tal cual era, ¿no? Si se ponían a la sociedad que ellos estaban sujetos, ¿no? Entonces, pero en el realismo ellos van a tratar de manifestar de la misma forma porque recién estaban entrando después del romanticismo, ¿no? Donde se creía que todo pensamiento era subjetivista, ¿no? Era subjetivista y no se mostraba tal cual era, ¿no? Estaba lleno de fantasía, de ilusión. Mientras, entonces, los realistas usaban esta técnica, pero mostraban del todo su oposición, ¿no? Donde va a haber una intervención del autor de esta generación. ¿Sí? ¿Qué temas van a desarrollar los realistas? Van a manifestar al mundo rural, el mundo urbano, la historia, la política, los diversos conflictos existenciales, la locura, el amor, ¿no? Que forma parte de esta época. Entonces, los conflictos existenciales de esta sociedad va a depender mucho de ella, ¿no? Entonces, la sociedad también se va a mostrar llena de falsedad y de soledad. Entonces, todos estos temas lo van a ir desarrollando los diferentes escritores de esta generación, ¿no? Entonces, el mundo rural, el mundo urbano, también fue una parte de esta generación, ¿no? Y en los conflictos existenciales del ser humano, ¿no? De la psicología del ser humano, que era la locura y el amor de la época. Entonces, vamos a tener a diversos autores burgueses, ¿sí? ¿Qué quiere decir ello? Que van a haber escritores, ¿sí? Desde la burguesía los que pertenecían a ello y escribían a favor de los burgueses. Para la burguesía y contra la burguesía, ¿ya? Entonces, van a haber tres tipos de escritores, ¿no? Desde los que formaban parte de la burguesía para los burgueses y contra los que se oponían a la burguesía, ¿no? Entonces, va a haber esta, se podría decir, esta evolución, ¿no? Donde van a separar autores conservadores, a los autores progresistas, donde su espíritu va a ser mucho más crítico, ¿no? Y sus ideas que van a ser extremadamente políticas más resaltantes, ¿no? Como el socialismo, el anarquismo. Entonces, va a haber diferentes formas de pensamiento. ¿Sí? Y en ello se va a basar. Dentro de esta sociedad. ¿Sí, chicos? Entonces, escritores va a haber, ¿sí? Dependiendo a la generación que vaya a pertenecer, ¿no? Por ejemplo, si ustedes encuentran un texto a favor de la burguesía, ¿sí? Vamos a poder detallar y decir de que este texto literario pertenece, ¿sí? A un escritor desde la burguesía, ¿no? De cómo ellos lo mostraban o para la burguesía, ¿no? A ver, vamos a ver un pequeño video. Siguiendo con los videos de Literatura Universal, hoy veremos el realismo. Veremos el realismo, sus características y sus principales representantes. En la segunda mitad del siglo XIX, con el progreso de la revolución industrial, y gracias al avance de la tecnología, se desarrolla el capitalismo, en el que se va generando una relación deshumanizada entre la burguesía y la clase obrera que provoca muchos problemas. Por estos años, también, Marcos y Enger, publican el manifiesto comunista y aparecen en la segunda revolución francesa como producto de las protestas de estudiantes y obreros en Francia. Gusto Conte desarrolla los preceptos del positivismo. El realismo es una corriente literaria que surge en Francia como respuesta al individualismo e idealismo del romanticismo. A diferencia de este que expresa el amor sentimental, en un entorno idílico rodeado de un ambiente natural, el realismo busca describir el ambiente social, el contexto histórico y las vivencias de los personales. Ya no se considera al hombre como un ser solitario enfrentado a la sociedad, sino como parte de ella y producto de las relaciones que vive. Se trata de narrar creando un espejo de la realidad mediante la observación y descripción del mismo tipo de cosas. Se manifiesta incluso una especie de rigor científico en la creación literaria debido a la búsqueda de objetividad. Además, se utiliza un lenguaje sencillo y preciso, y lo desemboca en una literatura interesada en el entorno social. Diremos entonces que el realismo o el submovimiento que surge en Francia, el cual describe el mundo sin idealizarlo, y que desarrolla principalmente en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Las características del realismo son la verosimilitud y objetividad por encima de la subjetividad o sentimientos, ya que se busca reflejar la realidad. Ya no se narran acontecimientos insólitos, sino hechos con personajes de la vida real y lugares reconocidos. Es influenciado por el positivismo. Como vimos, adopta los postulados del método científico, tratando de que sus obras reflejen la realidad de manera exacta. Observación y descripción detallada, no solo del ambiente y realidad física, sino también de los rasgos psicológicos. La narrativa se convierte en el género por excelencia del realismo, ya que permite las descripciones y es menos subjetiva que la pura. Interés en la sociedad. Suscriptores dejan de centrarse en sí mismos y se interesan más en la sociedad, especialmente en los espacios urbanos. Los personajes no son arrastrados por sus pasiones, sino por una necesidad real. Utilizan un lenguaje sobrio y sencillo, ya que se buscaba claridad y exacto. Los principales representantes del realismo son Extendal en Francia, quien inicia el realismo psicológico. La obra principal es rojo y negro, en la que Jolene Sorel busca ser ver socialmente. El top va a ver con sus obras Alain Baud y Madame Bovary, en la que más se envuelten aventuras apasionadas a causa de su infidelidad. Ramos, honor de Barsat, con su compendio con más de ochenta novelas, llamada La Comedia Humana, cuyo interior destaca La piel de Sato o Papá Borio. En Inglaterra tenemos a Charles Dickens, con David Cottenfield y Oliver Twink. En España, a Benito Pérez Galdós y su obra Marianela. En Estados Unidos, Mark Twain con las aventuras de Tom Sawyer. En Rusia tenemos a Fedor Dostoyev con Crimen y Castigo y los hermanos Karamazov. También a Anton Chekhov y León Tolstoy con Guerra y Paz. Como etapa final y extrema del realismo mencionaremos al naturalismo, que tiene una influencia absoluta de la ciencia por mostrar la realidad con total imparcialidad. Su principal representante es Emil Solá, acompañado de Guiú de Mópez. El realismo se enfrentó abiertamente al proletismo y a su literatura fundamental o fantástico. Ha sido, si es la ventana, o mejor, una apertura de su escritor, la realidad muchas veces en la vida. El escritor no busca una verdad sin dolor, sino una verdad social. Muy bien, claro, referente a las características del realismo, chicos. ¿Se entendió, se comprendió el énfasis o la idea general de ello? Sí, mis. Sí, muy bien. Entonces, recuerda, el realismo va a tener un pensamiento objetivo, ¿ya? Un pensamiento basado en la realidad, ¿no? Dejando de lado su pensamiento subjetivista del romanticismo. ¿Ya? Entonces, es muy importante, ¿sí? Tener el común antecedente, ¿sí? Hay que tener bien en claro esta forma de ideología, esta forma de pensamiento que se vaya a desarrollar, ¿sí? Dentro de esta sociedad. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, sabemos muy bien que el romanticismo, no solamente, mejor dicho, el realismo, o cada movimiento literario, no se va a basar en diversos, ¿sí? Etapas, o mejor dicho, no se va a desarrollar en un solo lugar, ¿no? Si no, va a tener muchos antecedentes, o mejor dicho, va a surgir en diversas sociedades, ¿ya? De la, digo, ¿dónde? Claro, está, y se va a desarrollar en un lugar más genio. Y va a surgir en una sociedad más que en otro, ¿no? En un lugar más que, por ejemplo, el realismo inglés va a presentar una sociedad burguesa más consolidada, ¿no? Por la revolución industrial, donde su mayor proyección va a ser del realismo, ¿no? Va a estar lleno de optimismo, de complacencia, típicos del periodo victoriano inglés de esta época, ¿no? Aquí vamos a tener a diversos autores como Charles Dickens, Oscar Wilde, William Tucker, Wilkie Collins y las hermanas Bronte, ¿no? Donde, por ejemplo, Oscar Wilde nos muestra el análisis del alma del ser humano, ¿no? Charles Dickens tiene, presenta historia con personajes infantiles, ¿no? Con personajes que van a recetar porque muestra su crítica, ¿sí? Dentro de esta sociedad, ¿no? Pero basado en personajes infantiles, ¿no? Lleno de humor, el cual al mismo hecho de que se vaya a presentar, va a presentar personajes infantiles, va a hacer de que su texto dulcifique, ¿no? O esté lleno de humor, ¿no? Gracias. Sí, entonces, vamos a tener, entonces, a Charles Dickens mostrándonos una crítica humorística, ¿no? Bastante, ¿por qué? Por el mismo hecho de que sus personajes van a ser infantiles, ¿no? Tiene un estilo sencillo y una viveza en la reproducción de los personajes y ambientes, ¿no? Con gran fuerza descriptiva y coherencia formal dentro de esta percepción, ¿no? Él tiene una aguda percepción de la condición humana sujeta a esta época, ¿no? ¿No? Sí, y rasgos melodramáticos, folletinescos y bastantes sentimentales, ¿ya? Muy sentimentales. Vamos a tener las obras como los papeles póstumos del Club de Piwik, Oliver Twitt, La Pequeña Dorit, Canción de Navidad, David Copperfry, Tiempos Difíciles y Grandes Esperanzas, ¿ya? Dentro de esta época, ¿eh, chicos? Entonces, es muy importante resaltar estos antecedentes que van a marcar mucho a la sociedad, ¿ya? Ahora, tenemos aquí, por ejemplo, un extracto de David Copperfry, ¿no? Tenía en mi cabeza sujeta como en un tubo, pero yo me retorcía a su alrededor rogándole que no me pegase. Se detuvo un momento, pero solo un momento, pues un instante después me pegaba del modo más odioso, en el momento en que empezó a azotarme. Yo acerqué la boca a la mano que me sujetaba y la mordí con fuerza. Todavía siento rechinar mis dientes al pensarlo. Entonces, él me pegó como si hubiera querido matarme a golpes. A pesar del ruido que hacíamos, oí correr en las escaleras y llorar. Sí, oí llorar a mamá y a Pégo. Después se marchó cerrándome la puerta por fuera y dejándome tirado en el suelo. Ardiendo de fiebre, desgarrado y furioso. Qué bien recuerdo cuando empecé a tranquilizarme la extraña quietud que parecía reinar en la casa. Qué bien recuerdo lo malo que empezaba a sentirme cuando la cólera y el dolor fueron pasados. Estuve, estuve escuchando, por decir, largo rato, pero no se oía nada. Me levanté contra abajo del suelo y me miré al espejo. Estaba tan rojo, hinchado y horrible que casi me asusté. Me dolían los huesos y cada movimiento me hacía de ver. Pero aquello no era nada al lado de mi sentimiento de culpa. Entonces nos muestra, de alguna u otra forma, esta relación de sociedad que se mostraba en esta época y cómo involucraba yo a su familia, ¿no? ¿Qué es la relación de sociedad que se mostraba en esta época? Gracias. 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 a otro de los escritores que pertenece a esta época, que es Robert Louis Stevens, ¿no? Robert tiene diversas manifestaciones donde la aventura es salvaje, él muestra una aventura salvaje dentro de esta sociedad donde muestra las historias marginadas de Asia-América, ¿no? Como el extraño caso de los Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Donde es una extraña joya de la literatura inglesa, donde va a estar lleno de psicologismo en el análisis de la maldad del yo más simple, ¿no? ¿No? ¿Nada para qué, amor? ¿Sí? Muy bien. Ahora, Oscar Wilde es otro de los representantes ingleses donde nos muestra, por ejemplo, la psicología humana dentro del retrato de Dorian Gray, ¿no? Él hace una difícil transcripción, ¿sí? Dentro de esta generación, Dorian Gray narra la degeneración e inmortalidad de Dorian Gray, ¿no? Gracias. Gracias. El retrato de Dorian Gray nos muestra, por ejemplo, nos narra la historia de Dorian en el cual se queda enamorado de su rostro, ¿no? Él se enamora de su rostro por sí mismo, entonces hace un pacto, ¿no? Porque su amigo Basi le pinta el retrato, ¿no? Entonces, él hace un pacto prácticamente con el rostro y le indica de que él desea ser o que el rostro nunca envejeciese, ¿no? Entonces, este pacto se realiza y al final Dorian termina desarrollando diversos hechos, sucesos de maldad, el cual hace de que el tiempo también envejezca, ¿no, Dorian? Pero el retrato nunca cambia, ¿no? Pero dentro de ello, al finalizar empieza un enfrentamiento en el cual Basi... Sí, en el cual al final él decide destrozar... En el cual decide enfrentarse, ¿sí? Y destruir el retrato, pero al destruir el retrato, él no se destruye a sí mismo, ¿no? Y el retrato vuelve a ser la belleza que fue al Inés, ¿no? Entonces acá se analiza también la psicología del ser humano, ¿ya? Tenemos otros representantes como William Takara, Wilkie Collis, las hermanas Bronte, ¿no? Donde va a ser la descripción de los espacios rurales, ¿no? Y otro de los grandes representantes de esta sociedad va a ser Fedor Dostoyevsky, ¿no? Fedor Dostoyevsky es uno de los grandes representantes de esta sociedad donde nos muestra, ¿sí?, el realismo psicológico, ¿no? Y la minuciosidad para relatar relaciones de servidumbre, ¿no? De versos escritos vamos a tener diversas obras como Crimen y Castigo, El Jugador, Todos los Hermanos Caramazoo, ¿no? Entonces, Crimen y Castigo es una de las obras resaltantes de la moral, del amor que va a superar la teoría del egoísmo racional, ¿no? Que nos va a mostrar él. A ver, vamos a compartirles. ¿Qué es la teoría? Gracias. FEDOR DOSTOPIEVSKY Y bien, Fedor Dostoyevsky Gracias. 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 escucha chicos me se escucha su conversación de usted y no podemos escuchar bueno yo no puedo escuchar lo que sí no sé qué pasa que yo no estoy así acompañado sí 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 ¿Qué es lo que se llama Rodia? 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 Rodia? ¿Qué es lo que se llama Rodia? a la gente, besa la tierra que has mancillado con tu crimen, y di en voz alta para que todo el mundo te oiga. Soy un asesino, así que Rodia hace exactamente eso, ir a la plaza, se dejó caer de rodillas en el suelo y besó la tierra, y después fue con Porfirio a confesar su crimen. Al final, Raskolnikov es sentenciado a ocho años de trabajos forzados en Siberia, donde Sonia le sigue. Pero si piensan que todo esto acaba aquí, están equivocados, tienen que vivir en la análisis. Muy bien. Entonces vemos cómo Fedor Dostoyevsky nos va a conocer la psicología del ser humano dentro de esta sociedad, ¿no? Cómo es que el hombre, debido a los diversos realces de la sociedad, decide realizar crímenes, ¿sí? Y resaltar Porfirio, ¿no? Pero también el romanticismo no se deja de lado, pero acá ya se muestra como algún pensamiento más objetivo. ¿Sí, chicos? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí, referente al realismo? No, profesora. No, profesora. Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan podido entender y comprender. Si no hay dudas, no hay consultas, nos vemos la siguiente clase. Con eso mucho.